Hola, soy Nuria Bustamante, coordinadora de APSOCECAT, Asociación Catalana de Personas con Sordoceguera. Las personas con sordoceguera sufren una discapacidad tan cognitiva como visual y esto hace que vivan en un gran aislamiento. La mayoría de ellos se comunican en lengua de signos apoyada, por lo que necesitan las manos y profesionales especializados, que se llaman mediadores en sordoceguera, que les pueda atender y enseñar a todo el mundo que les rodea. Tu donativo tendrá un buen uso. Pon tus manos para la sordoceguera. Gracias.